... Esta fue la última frase grabada al Mono Jojoy. Está en un video captado este año y que hace parte del paquete de inteligencia que permitió la operación Sodoma. Realmente son dos grabaciones que muestran fiestas del cabecilla guerrillero y una marcha de hace unos tres meses en la que lo acompaña alias Mauricio el Médico, otro miembro del secretariado de las FARC. Las imágenes muestran el estrecho seguimiento al cabecilla.